Una mujer paisa y una venezolana hoy trabajan en conjunto desde las periferias del municipio estrategias para mejorar la cotidianidad de las personas lesbianas y bisexuales y hacerle frente a la violencia urbana y de género. Lorena Restrepo a sus 23 años de edad, inspirada en el deporte y en el liderazgo de su hermano mayor, desde sus acciones comunitarias defiende su orientación sexual lésbica, aquella que decidió hacer pública hace 5 años ante su familia y la sociedad. Bueno, en enfrentarme respecto a mi sexualidad siempre hay algo que lo atrae a uno y yo creo que yo inicie como en el tema deportivo. Desde que yo empiezo a jugar también uno va descubriendo como su orientación, también con las compañeras que le van diciendo, ah no, y uno se va relacionando, y desde ahí uno va aprendiendo, conociendo, experimentando como bien lo nombramos. Y yo creo que desde que empecé a jugar fútbol también empecé a sentir como diferentes cosas que me hicieron creer y asegurar que yo iba a ser una mujer lesbiana. Yo creo que el deporte me ayudó muchísimo a esta construcción porque el deporte siempre ha sido algo como para los hombres y más que todo el fútbol. Y estando en este lugar uno conoce otras personas que como bien te decía, le ayudan a construirse a uno mismo. Esta medellinense cuya vida ha sido permeada por la violencia urbana reconoce que hoy por hoy salir del clóset no resulta ser una decisión fácil, pero que pese a ese esfuerzo arduo que se debe hacer debido a la violencia del sector y el recelo de algunas personas de la comunidad invita a sumar esfuerzos para que estas realidades cambien. Siempre fue un poquito difícil porque me tocó atravesar por varias cosas que aún marcan mi vida. Primero la guerra de los territorios, siempre, eso también yo creo que ocasionó que mi mamá me conviviera de estar como en la calle porque siempre eran las balaceras que me cogían haciendo un mandado, llegando al colegio, que ha significado para mí ser lesbiana difícil, como bien se los decía ahorita, porque cuando tú vives en las periferias de la comuna o de Medellín, te arriesgas y te enfrentas a que los del combo se apropien de tu cuerpo. Entonces para nosotras en las periferias los combos son el dueño de nuestras cuerpas. Cuando nos ven la más masculina, entonces usted es así porque no ha probado un hombre, venga lo pruebe para que vea que esto no va a ser así. Pero uno se enfrenta a esas discusiones, ¿cierto? Porque eso es una lucha, ¿cómo lo digo? No sé, como luchar por un cuerpo que es tuyo, pero tú sabes que es dueño de otra persona, no solamente en las periferias sino también en la ciudad. Porque habemos muchas colectivas de mujeres lesbianas en la ciudad, pero están como solamente las de la ciudad pensando en las de la ciudad para las de la ciudad, ¿cierto? Pero no se han tomado esa tarea de pensar, eh, nosotras que tenemos los estudios, nosotras que somos las abogadas, nosotras que somos las graduadas, ¿por qué no nos acercamos a colectivas de esos territorios donde las chicas apenas están iniciando algunas el tránsito, algunas enfrentarse a eso tan difícil que son las familias o enfrentarse también a los diferentes territorios? Con el mismo empeño con el que Lorena día a día lidera en esa Comuna 8 que la vio nacer, así mismo lo hace Bao Chaudari, quien migró de su amada tierra venezolana en el 2016 y que desde hace cuatro años reside en el barrio Enciso, Llanadas de Medellín. Bao es una mujer que es una persona dinámica, alegre, extrovertida, influyente, motivadora. Bao Chaudari es una persona alegre, optimista y una mujer lesbiana. Tu espuma sobre el tocador y aquel espejo que no ves Una mujer de 40 años apasionada por la música y el turismo, reconoció su lesbianismo hace 35 años y ha tomado la determinación de llevar sobre sus hombros desde los diferentes espacios la tarea de luchar por las mujeres pertenecientes a la población LGBTI del municipio. Yo creo que vivo mi vida abiertamente desde hace 35, cuando a los 5 años me presenté ante mi madre y le dije que a mí me gustaban las niñas y ella muy cordialmente me dijo que estaba muy chiquita para saber de mis gustos, pero hasta el sol de hoy mis preferencias sexuales siguen siendo firmes por convicción, por gusto, me gusta la mujer. Independientemente de la inclinación sexual que tengamos, somos partícipes de muchos proyectos, tenemos proyectos musicales, proyectos deportivos, proyectos artesanales, proyectos culturales. No es venir a sentarse y tener una, y me disculpan la palabra, la joda, sino que vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de cosas concretas, que como todo proyecto lleva pasos, entonces vamos a plasmar ideas, vamos a hablar de lo que piensas tú, de lo que piensa la otra, a pesar de sentirnos libres, pero hacer algo para nosotras y para la comunidad. Dos lideresas que han unido su fuerza, su resiliencia, su dinamismo y pasión para continuar impulsando el colectivo Voz de Mujer, un espacio fundado hace 7 meses. Una manera como de quizás amortiguar ese montón de cosas que nos llegan a nosotras es creando la colectiva Voz de Mujer, ¿cierto? Desde que tenemos esta colectiva, se acercan mujeres colombianas, pero también venezolanas, a pensarnos qué es de la vida de las mujeres lesbianas en las periferias, o sea, qué hacemos lo normalmente en las comunas. Representa una agrupación de chicas lesbianas y bisexuales que estamos en la onda de ser escuchadas, de ser aplaudidas, de ser aceptadas, de ser este grupo de personas que tengan, como la misma nombre lo indica, una voz representativa para todas estas personas que no han podido salir. Defender sus cuerpos y los derechos de otras vidas son algunos de los objetivos de estas mujeres que desde las alturas de Medellín hoy son un instrumento que le restan a la violencia para sumarle a la humanidad. Le abran los espacios a otras personas que estamos apenas iniciando, que estamos apenas empezando a soñar en todo este tema comunitario que no es fácil, ¿cierto? a que nos den como ese espacio de hablar y de mostrar que quizás las jóvenes o los jóvenes que apenas estamos entrando también podemos transformar la ciudad. Vivimos y sentimos igual que las personas, o sea, es lo que yo pienso, de cómo hacerle entender a los demás que independientemente de lo que sintamos, somos seres humanos y sentimos igual. ¡Gracias!